hola cómo están queridos amigos nada más para recordarles que hoy es la marcha global en todo el mundo por los estudiantes de ayotzinapa aquí en toronto se va a realizar a las 7 y media de la noche en 11 king street donde está el consulado mexicano y bueno tenemos otras informaciones como en alberta en churchill square a las seis y media de la noche y también en montreal en 1400 boulevard rené la vez que east a las seis y media de la noche también estamos aquí nos llegó un anuncio de la marcha que se llevará a cabo en argentina y bueno en todos lados en el mundo hay marchas por los estudiantes de ayotzinapa pero la realidad también es por el hartazgo por la criminalidad por las desapariciones y la violencia extrema que no termina en méxico en méxico en la ciudad de méxico habrá más de 200 actividades inclusive se ha cancelado el desfile de deportistas que se hace cada año en noviembre 20 en la ciudad de méxico saldrán marchas de diferentes lados de la ciudad y bueno también están llamando para un paro nacional hasta que renuncie enrique peña nieto no sabemos qué va a pasar con eso pero eso es lo que se está llamando también en todo california pero así en todo california los estudiantes han organizado y la gente los estudiantes y la gente están organizando también las marchas en protesta por la desaparición de los estudiantes de ayotzinapa así que ahí los dejo con esa información no se les olvide hoy a las siete y media de la noche en 11 king street ahí mismo en el su lado mexicano ahí nos veremos no 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 no